Aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Y esta refrigeradora Mave, que por ejemplo la que está apareciendo en pantalla, tiene capacidad desde 11 hasta 19 pies cúbicos que ofrecen una máxima conservación de los alimentos. Es lo que todas las amas de casa queremos y nos gusta, con espacios inteligentes que optimizan la capacidad del almacenamiento. Además, mire que linda, tiene un acabado de acero inoxidable y 10 años de garantía en el compresor. Allí tiene usted una muy buena opción para incluirla en casa si está renovando la línea blanca. Esta es una muy buena opción. Qué rico, ¿verdad? Y para cocinar rico, para estar ahí con la familia y hablando siempre de la familia, de hacer cosas diferentes y cosas buenas, pues bueno, pues ya está entonces esta gira que está causando sensación a nivel departamental para que puedas ver siempre tu película favorita. De hecho, en cada gira son dos películas de estreno y no solo la película, sino que también puedes compartir con la familia porque hay muchas actividades, también pues diferentes juegos, ripas, sorpresas, un poquito de todo. Y esta es entonces la gira de cine show, esta gira de cine móvil a nivel departamental, donde van a encontrar ustedes toda la diversión que ustedes necesitan. Y ojo, ¿por qué? Pues a través de Guatevisión van a estar diciendo siempre cuál es el departamento, el lugar, la localidad donde van a estar y donde van a poder disfrutar. Eso, cada semana aparece la información, esté muy pendiente siempre de Guatevisión y sabe que también importante mencionar que la entrada es totalmente gratuita. Usted va a poder disfrutar de estas películas que son las más taquilleras, las ganas de ir al cine en un departamento y sobre todo de una forma más creativa y acoplada a la naturaleza. Y lo bonito es que vienen donde estás, no tienes que transportarte y que de repente, o esos viajes familiares que dicen, mira que como aquí no tenemos el cine, vamos a ir a la capital o vamos de repente a lo van a estar cerca, están aquí de una vez. De una vez. Y bueno, continuamos con muchísimo más después de darle a usted estas buenas noticias y buenos consejos con Julio que también tiene más aquí en BLM Revista. Muchas gracias, miren, aquí estoy muy bien acompañado con unos miles, que pura vida, miles. Bueno, ellos son, por favor, un aplauso para los ajenos. Gracias, gracias. Bueno, de verdad que qué buena onda que se dieron la vueltecita aquí por Vida a la Mañana y por Guatemala en sí, porque han estado de arriba a abajo ahí produciendo, cantando, tocando un poco. Pero bueno, los ajenos, trabajando mucho, ¿no? ¿Les gusta trabajar? Nos encanta trabajar, estamos súper contentos, súper agradecidos de estar, por supuesto, una vez más en esta tierra que amamos con todo el corazón, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, con deliciosa comida, Julio. Guatemala para nosotros es súper importante y por eso les traemos siempre un regalito, les traemos siempre un detalle y en este momento les vamos a presentar nuestra canción, nuestra nueva canción, porque siempre venir a Guatemala a presentar canción es como toda una emoción. Siempre nos sorprende con canción. Aquí traemos nueva canción. Así es, hemos estado anteriormente, estuvimos con El Idiota, nuestro último sencillo que les habíamos presentado, te habíamos traído la cumbia El Revolcón también por acá. Suena lo que está sonando. Está sonando ahí de fondo, entonces esta vez les traemos nuestro nuevo bebé, esto se va a descontrolar, se llama nuestra nueva canción, producida en Miami junto a Dan Eon, un colombiano y productor y DJ allá, entonces contentísimos con esta fusión de música que estamos logrando, mantener la esencia de la banda, tú sabes que es una banda de nueve músicos, vientos, percusión, es una fiesta, entonces pues ahora fusionándolo con música electrónica, con el mumba que está tan, tan, tan apoderado de todo el planeta Tierra, el urbano también y ese sabor latino que tenemos, la cumbia por ahí, entonces invitados ya para que, ya se las vamos a presentar. Ya lo tenemos que presentar, justamente esto se va a descontrolar, es el nuevo sencillo que ya lo vamos a conocer, pero yo sé que ustedes también quieren saber un poco más acerca de esta agrupación, porque bueno, a mí me parece muy interesante, ¿hace cuánto tiempo arrancaron ustedes con este proyecto en sí? Bueno, Los Ajenos tiene ya casi 10 años de carrera, ha sido un proceso súper, súper interesante, hemos tenido muchas giras por varios países de América Latina y siempre nos ha gustado esto de tomar la cultura, la música de otros países y hacer la nuestra, esta búsqueda de fusión y de cosas que nos gustan, yo creo que es lo que ha provocado que lleguemos a esta canción que estamos presentándoles ahora acá en Guate, que lleva un montón de mezclas, de ritmos desde prácticamente nuestros inicios y creo que está mostrando algo que venimos desde hace mucho tiempo tratando de alcanzar, que es llevar toda esa energía que tenía en nuestros shows, toda esa alegría, todo ese carnaval, pero fusionarlo con un ritmo, con un sonido súper actual, súper moderno, que es lo que está sonando ahorita en todo el planeta, representando la música latina, entonces bueno, ha sido una carrera súper interesante. Si quieren conocer más, por supuesto, de la banda, para que los que digan quiénes son estos maes, quiénes son estos maes, estos maes, se metan ya a nuestras redes sociales, pueden vernos. A ver, cuáles son las redes, porque de hecho hay que contar, hay que contar a todos que justamente ahora, ustedes están viéndonos a través de la pantalla de Guate edición, pero también hay una serie de fans de los ajenos que están viendo, levanta el celular ahí. Sí, 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 aquí estamos en vivo, estamos en vivo. Son todos unos millennials aquí los ajenos, nos metiendo, hola, y hasta me hace una transmisión en vivo donde salgo ahí con filtros y máscara de todo. Sí, 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 nosotros nos gusta mucho compartir con la gente, nos pueden encontrar en Twitter como arroba los ajenos, en el Facebook y en el Instagram como los ajenoscr, y yo creo que ya bastante gente aquí en Guate nos conoce, hemos hecho colaboraciones con artistas chapines antes, con Ale Mendoza, con Mr. Fed, tenemos una relación súper buena con otras bandas de acá, entonces, de hecho, de hecho, esta canción, posiblemente vamos a sacar un remix como pasó con la pieza anterior, el idiota que lo hicimos con alquilados, pero esta vez estamos pensando en hacerlo con un artista chapín, entonces, bueno, somos los que ustedes el artista chapín con el que los ajenos estarán. No, 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 Julio, Julio. Julio, Julio. Pero ustedes me dicen la letra. Nada más, por favor. No, de verdad, súper, si no ha visto a los ajenos, metase allá en YouTube, tenemos ya 20 videoclips de toda nuestra carrera. Está grabado y tiene material muy bueno para poder. Los ajenos es música que se tiene que poner antes de la fiesta, ¿no? Para empezar a levantar el ánimo y durante. Ahora tenemos que escuchar esto, se va a descontrolar, que es como la previa. ¿Estás seguro? No, pues sí, seguro. ¿Estás seguro? Pero ¿cómo se descontrola a los ajenos? Ahí está, ahí está. Y que esto se descontrole a la una, a las dos y a las tres. ¡Bien! Los ajenos Siéntete el ritmo que vamos a gozar, aquí nadie se salva de todo lo que va a pasar. Vente conmigo que yo me voy a encargar, todas tus fantasías te las hago realidad. Un traguito de rock, esto empieza a violento, mi gente está sedienta, comienza el movimiento. Tornale fuerte al lástimo, respira, pura vida, todo lo que quieran fiesta con la mano para arriba. ¡Echo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 adena y la lideras, pero al mismo tiempo te liberas tú y eso permite que tú te relaciones con los demás porque somos seres en constante relación con otros todos los días, que te relaciones en mejores términos con los demás, que ya no los mires con desconfianza ni con aquello de qué me va a hacer, mejor actúo de tal manera, eres libre, actúas con más confidencia en ti mismo. Bueno y un tema también bastante importante es que las personas tal vez no saben o no alcanzan a comprender las consecuencias físicas que pueden tener al no perdonar, piensan que realmente solo es algo sentimental, que pues afecta obviamente las emociones, los sentimientos, pero también al no perdonar se ve afectada la salud física y es otro de los beneficios que tú acá mencionas, reduce enfermedades cardiovasculares. Claro que sí, todos los médicos que se dedican a las enfermedades cardiovasculares, al corazón, a todo esto, pues cuando tienen a un enfermo que lo notan ansioso o que lo notan depresivo, inmediatamente nos lo refieren a los científicos de la conducta y es porque saben que al vaciar estos sentimientos, estas situaciones que los traen, que traen consigo a cuestas, al vaciar esto van a reducir sus niveles de ansiedad y así sus enfermedades cardiovasculares, porque hay estudios que los refieren, que hay algunas emociones que incluso matan al paciente, porque de tanto guardarlas y guardarlas llega un momento en que estalla en el cuerpo humano. Bueno y por último, mayor vitalidad, al momento de tomar la decisión de perdonar, automáticamente viene a nuestra vida mayor vitalidad. Sí, imaginémonos un jumping jack, creo que se llama, o de esas cajitas de juguetes que tú les das como cuerda y que de repente sale el payasito. Bueno, estábamos ahí encarcelados con nuestra falta de perdón y le dimos la cuerda y salió el payasito. Estás libre en ese momento, tienes mayor vitalidad para lo que viene adelante, para vivir y para abrazar la vida con mayor esperanza, con mayor vitalidad, con sueños nuevos, porque dejaste atrás y porque liberaste. Pero lo que la gente no sabe muchas veces es que el mayor beneficiado al perdonar somos nosotros mismos. Uno mismo. Te liberas, eres libre de aquí en adelante. Ya pasó, ya no vale la pena estar con rencores. Por supuesto, eso no quiere decir que no vamos a reconocer la herida, que no vamos a llorar la herida que nos han infringido. No quiere decir eso. Sí lo vamos a reconocer, sí lo vamos a procesar, pero lo vamos a dejar ir. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias y pues todos en casita. Espero hayan tomado bastante nota de este tema bastante importante, el que es la decisión de perdonar. Nosotros vamos a continuar con más aquí en Viva la Mañana. Vamos con ustedes, compañeros. Perdonamos, Sarita. Te perdonamos por ser tan perfecta, ¿o no? Exactamente. Y por ser tan linda, guapísima. Y ese cuerpazo, igual que mi querida Claudita. Gracias por eso. Se las puedo presentar si quieren. Ya la conocemos. Tranquilos, tranquilos. Estamos dando un cumplido a una mujer. No, es muy cierto. La verdad que bueno tenerla por acá. Antes de que se malinterprete la información. No, no, no. Me perdonamos. Te perdono. Gracias, gracias. Y saben qué, también a todos los que estén en casa no les van a perdonar que se pierdan. Te amo, eres perfecto. Ahora cambia. Es una muy buena obra de teatro, siempre apoyada en el talento guatemalteco y que precisamente se está llevando a cabo en nuestro país, en Oakland Mall, con un nuevo espacio espectacular en donde pueden disfrutar para toda la familia. Está hasta el 13 de mayo, recuérdelo muy bien. Puede ser un excelente regalo del Día de la Madre, invitar a usted a su mamá, a su esposa, a pasar una linda velada. Y lo mejor de todo es que está en un lugar que nos encanta y es en un salón de rooftop, ¿cierto? Exactamente. Un lugar espectacular, así que allí está apareciendo la información y hay una promoción en nuestro Facebook para que se metan ustedes. Hay entradas, precisamente tres entradas dobles para las funciones de mañana. Así que vayan a Facebook de día a la mañana y ahí está para que vayan a tener un lindo momento mañana. Para ir a celebrar el fin de semana largo porque el uno... ¡Bien! ¡Descanso! ¡Primero de mayo! ¡Eso! ¡Sarita, te esperamos el viernes, ¿cierto? Sí, el viernes vamos a volver a estar por acá. ¡Estamos por aquí! ¡Con gusto que estés con nosotros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bendiciones! Este es el viernes, ¿el viernes va el viernes? ¡Es mi secretaria la que quiero yo! ¡No puedo vivir sin a mi das ojo! ¡Cada día pasa en mi corazón! ¡De mi secretaria me enamoro yo! ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena y secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Guatevisión presentó